Tremendo, explícanos cómo empezaste a modelarlo, desde el cuerpo principal y después cómo lo ensamblaste, muy bien. Quise hacer a todas las personas. Excelente. Bueno, para el cuerpo, hice digamos como los dos perfiles, por así decirlo. Y con eso hice recubrir, hice dos porque no me acuerdo qué programa me dio, al querer elegir los tres, porque no me cerraba y tuve que hacer dos. Bien. Lo hiciste completamente en superficie, lo hiciste espejo y lo sellaste con crear sólido. Bien, continúa. Después, como para hacerlo con la pancita, estaba probando porque en la morfología estábamos viendo intersecciones. Muy bueno. Probé esta función. No sé si se ha ido. A ver. Bueno, hice como una esfera y lo uní en el recto. Muy bueno. Ahí después hice esto como relliz. Sobrelele con esto. Un plano. Y bueno, tomaba la superficie. Y como que la extrude. Sí. La extrude, sí, sí. Sí, bien. Eso es para el cuerpo. Después para las orejas. Y... Les hice esto como para encastrar todo el cuerpo. Muy bien. A eso no mostré, pero bueno, también hice como el corte. Bueno, ahí me quedó medio. Desfasado. No me había dado cuenta. Pero ahora ya se considera. Perfecto. Como otro mismo, con las patas. Así. Hice este encastre. Y bueno, para hacer esta forma también hice como... Con la función es la intersección, pero con el cuerpo. Muy bien. Eso es. Bueno, no sé si es. Y después me voy a dar las agujas. Son dos iguales. Esta es muy larga. Esta es muy corta. Bien. Y después esta otra. Es como la tapita, digamos. La aguja. Excelente. Y hice coincidente en las caras. Concéntrico con los... Los ejes. Y bueno, me quedó ese todo. Excelente. E... Y... 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 Y...